Decía una mujer, se acercó a consulta, eso es simpático, se acercó a consulta y decía que vivía sola, dice oiga, dice vivo solo, dice yo quisiera tener pareja, quisiera, en un tiempo tuve pareja, no salieron las cosas bien, pero quisiera volver a reestructurar mi vida. Y le dice el maestro, o el terapeuta en ese momento, en este caso era un maestro, ¿sabes qué? Lo que te voy a recomendar es que limpies tu casa. Pero maestro, ¿para qué tú limpia tu casa? ¿Sí? Y cuando estés limpiando tu casa, haz oración de agradecimiento. La señora no sabía, dice oiga, pero ¿qué voy a lograr con esto? Tú no sabes. En Hoponopono trabajamos así. Tú no sabes qué vas a limpiar, solamente limpia tu casa. Hoponopono no es corregir el error. Ahí no sabía la señora, no sabía cuál era, cuál era el problema. ¿Sí? El maestro no se lo dijo. No tenía que decírselo cuál era el problema. Entonces ella empezó a limpiar su casa. Al cabo de un tiempo, regresa ella muy contenta. Dice maestro, vengo a verlo, vengo a verlo y tengo aquí a mi pareja. ¿Sí? En cuestión de unas semanas fue eso, ¿no? Dice, ¿qué fue lo que pasó? Dice, mira, me di cuenta que mi casa estaba desordenada. Se puso a ordenar su casa. Encontró papeles. Encontró algunos documentos que le ayudaron a reflexionar sobre los errores que había cometido. Y ella siguió limpiando su casa. ¿Sí? Y tarde o temprano, cuando abres las ventanas de tu casa, cuando quitas todo lo que, todo aquello que te estorba, estás abriendo espacios para que llegue. ¿Sí? Y ella logró limpiar su casa. Ahora, ¿cómo puedes hacer? Si tienes un problema, ¿qué es lo que puedes hacer? Primero es limpiar tu casa. Vas a limpiarla físicamente tu casa. Es muy importante. Y segundo, vas a limpiar también tu casa, pero ahora vamos para adentro, en tu cuerpo. Tratar de eliminar lo que no necesitas. Y por eso la esfera Hoponopono es tan poderosa. Muy poderosa la esfera. Porque estás limpiando. Tú no sabes qué va a suceder, pero aquello que tú en tu inconsciente estás necesitando va a llegar, pero ocupas limpiar, ocupas quitar los obstáculos de tu vida para que lleguen. Es poderosísimo esto. Por eso te recomiendo que hagas los ejercicios de la esfera Hoponopono. Ve los videos donde hablamos de esto. Repitiendo las palabras, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Eso es una limpieza. Pero también otras palabras que puedes incorporar a tu esfera Hoponopono es, dejo ir. Dejo ir, te dejo ir, te dejo ir, gracias, te dejo ir, gracias, te dejo ir. Y tu esfera la va haciendo cada vez más pequeña. Ve el video cómo funciona. La esfera Hoponopono. Ya nomás aquí, yo te digo esa de te dejo ir, pero la segunda palabra que también puedes utilizar es, aquella que más te nazca. Si en ese momento hay un momento en que puedes empezar a trabajar. Entonces fuera Hoponopono y dices, voy eliminando y mi felicidad crece. Voy limpiando y mi felicidad crece. Voy limpiando y mi felicidad crece. ¿Sí? Cuando repetimos esas palabras, estamos contentos porque estamos eliminando de nosotros aquello que nos está causando. Créeme que esto va a ser una forma de sacar adelante tu vida tremendamente. ¿Sí? Voy limpiando y soy feliz.